El gremio transportador del transporte público colectivo del Valle de la Urra ha sido un gran aliado para nosotros en este proceso de mitigación del impacto de la movilidad en la calidad del aire. Tenemos una estrategia que llamamos modernización por convenios de colaboración empresarial que tiene tres elementos fundamentales. El primero es la unificación de la operación de las empresas, la reestructuración operativa para mejorar y racionalizar un poco, resolver esas rutas superpuestas, en fin. Y el tercer elemento es la modernización empresarial. Estos tres factores han hecho que se produzcan unos resultados muy importantes para la reducción de emisiones en el Valle de la Urra. Tenemos una reducción de la edad del parque automotor de 9 a 6 años desde que iniciamos el proceso de modernización. Tenemos que como consecuencia de la reestructuración, de la operación conjunta, se reducen a diario 58 mil kilómetros de recorridos. Eso sumado a la renovación del parque automotor que nos tiene más o menos en un 72% de flota funcionando con tecnologías limpias, nos permite cada día evitar 52 toneladas de CO2 emitidas al aire del Valle de la Urra. Y creo que estamos empezando a tener un cambio muy positivo en lo cultural. Los transportadores se han sumado a esa estrategia y con ellos veníamos trabajando, pero creo que toda esta dinámica de los desafíos de la calidad del aire aceleró sus procesos de transformación y hoy a los uno voy hablando de posibilidad de incorporar tecnologías eléctricas y nuevas alternativas que nos ayudarán a mejorar sustancialmente la calidad del aire del Valle de la Urra. En el Valle de la Urra nos une el aire, el aire lo respiramos todos, entonces es un trabajo de todos y una corresponsabilidad por el hecho de vivir en esta ciudad. Todos aportamos, digamos, al problema de la contaminación, pero también todos tenemos la posibilidad de aportar a su solución.